Bóveda de cuatro puntos o del pañuelo construido a escala reducida 1-3 con ladrillo puesto de plano cara vista dominado la catalana y colocado con cemento rápido la primera rosca o sea el sencillado y la segunda el doblado con ladrillo puesto de plano y mortero de cemento porla primera parte paso a paso este trabajo o esta maqueta está realizada en mi pequeña escuela taller de la construcción para poder construir lo que es la bóveda lo que he realizado ha sido cuatro pilares de 45 por 45 armados por el hueco que queda dentro todo este trabajo que vamos a realizar en maqueta es el mismo sistema la misma técnica que se hace en la vida real o sea me refiero a escala natural ahí cojo pongo los ladrillos ya se nota la armadura que está adentro que luego irá lleno de hormigón y esta armadura está anclada al cimiento y al ser los ladrillos de 14 por 28 hacer un pilar de 45 por 45 queda un hueco en el centro y este lo aprovecho para poder hacer la armadura tiene que estar armados porque al mismo la bóveda hace un empuje y si no estuviesen armados podrían tumbar el pilar a ponerle peso encima de la bóveda los pilares bien plomados lo que voy a hacer son cuatro y luego pues a continuación pondré unas cimbras porque esta bóveda es al ser en cuatro pilares lo que tiene es está con la misma pendiente o sea no tiene arcos horizontales la misma cimbra o sea la misma bóveda hace de arco y sigue la misma inclinación de toda la misma curvatura toda ella como podéis ver está todo se están poniendo los ladrillos al mismo sistema que fuese a escala natural ya están los pilares hechos y la cimbra ya preparada para poner al poner la cimbra lo que hay que hacer es ponerles unos suplementos para levantar a la altura de lo que es la pilastra o el pilar al poner estos suplementos es lo que aguanta si esto fuese los pilares fuese más altos entonces ya se puede se puede también poner las toichanas o también se puede poner un pegote de yeso y con un ladrillo para que aguante la cimbra de esta manera siempre es más seguro de que no ceda ningún toque también se pueden poner palos verticales o mismo puntales y al hacer los pilares si ya tienes las cimbras ya las tienes a mano o las tienes a la obra entonces ya tienes que comprobar la anchura de pilar a pilar a medida de lo que es la cimbra si primero se hacen los pilares entonces la cimbra se hace de acuerdo con la medida que han quedado los pilares a la parte de detrás le falta terminar el pilar porque lo que es la base me ha quedado un poco pequeña y luego ya lo que hago ya le pongo un suplemento y queda el pilar completamente hecho ahora se ponen los tres cimbras porque representa que lo hago por la parte de atrás y luego saco la cimbra esta que hay alante y la paso atrás y me ahorro una cimbra que todo cuesta pues su dinero ahora podéis ver que pongo otra pequeña cimbra que esta es la que tiene que correr o deslizarse por encima de las otras cimbras para poder ir haciendo la bóveda ahí le he puesto un pequeño contrapeso para que no se me mueva pero siempre es mejor ponerle también algunos ladrillos para que no se mueva ahora primeramente lo que hay es que ya se ha visto antes que al poner la cimbra le he puesto unas cuñas para levantarlas más la cimbra y luego quito la cuña y baja cede para abajo la cimbra y es más fácil de sacar ahora lo primero que hago es comprobar a ver como me vendrán los ladrillos que lo más normal es empezar por cada por cada extremo y cerrar al medio que así lo he hecho yo a ir subiendo y ahora veo lo que me queda es una simple rutina de coger y comprobarlo en situ con los mismos ladrillos ahora los quitaré y los iré colocando con cemento rápido natural siempre es la manera y se puede ver que le falta hacer una pieza en medio y así arranco o empiezo entero de cada extremo ya voy para amasar el cemento es en pequeñas dosis porque también va muy rápido y como que se emplea muy poco y en esto no hay problema porque todo se aguanta con la cimbra también tengo el bote de retardante que este material lo lleva lo puedo poner si me interesa de que no vaya tan rápido ahí empiezo a arranco os habéis fijado que he puesto las cimbras que se cruzan o se unen en el mismo ángulo y la misma junta de los dos cimbras tienen que quedar a la misma altura porque esta inclinación es la misma que ya tiene la otra cimbra que es toda una curva toda continua ya se irá viendo ahora quizá no se ve muy bien pero es así como es todo al poner los ladrillos en la cimbra hay también que ir abriendo un poquito de la parte de atrás para ir dándole la pequeña inclinación o sea la misma curva hacer un poco de aránico muy poco al ser maqueta y al ser los ladrillos también finos hay que mirar hay que mirar de irlos aguantando porque no vaya a ser que se muevan al tener poco peso si el ladrillo o la pieza es muy mojada es conveniente es con un trapo irlos limpiando o sea como si lo secaras ahí y los poniendo ya digo igual igual que si fuese a la escala natural aquí en lo que es la entrega de los dos pongo unos cartabones ya preparados posteriormente para que así hace la inclinación de las dos entregas de lo que hacen los arcos pero esto representa que es toda la misma bóveda continua los pilares podrían haber sido más altos pero ya una vez también ya se verán las otras partes porque este este trabajo tiene tres partes luego ya se ve lo que es la pieza entera y así ahora es el empuje que transmite toda la bóveda una cuarta parte viene a esta pilar como la otra va en cada uno un pilar porque al ser una bóveda del pañuelo el esfuerzo lo hace a los extremos al tener el peso en medio empuja pero empuja hacia los laterales ya he hecho ya he hecho lo que es la esquina o el rinco al principio y ya sigo con la misma y ahora y ahora ya he empezado por otro por otro extremo ya pues entonces ya es cuestión de cerrar en el centro algunas veces no a veces lo hago no se puede hacer es mejor empezar por cada extremo y cerrar en medio pero la primera hilada para ver que me venga toda entera entonces ya empiezo y si el arco o la bóveda es de punto rebajado como este entonces se me aguantan los ladrillos y ya tengo referencia la primera hilada para hacerla las otras y entonces las otras ya las puedo empezar de lo que es las extremos lo que ocurre que en esta hago en este sistema hiladas pero ya saliendo de aquí lo que voy a hacer es a la espiga que queda más bonita por abajo verse así a la espiga todo con un marco así por hiladas o por hileras ahora esto lo presento como he dicho antes que si es muy mojada es mejor pasarle el trapo quitarle la 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 al dos extremos que es al ponerlo así siempre queda pasta y se termina de rejuntar una vez está puesto bien rejuntado y ahora ya procedo a lo que es el doblado que es la segunda rosca con mortero de cemento polvo tiene que ser bien mojado y esta ya la pongo a lo largo y procurando matar punta de las dos que hay puestas como se puede ver que va a la mitad de la segunda baldosa o ladrillo y al mismo poner pues siempre moverlo un poquito que ya digo es lo mismo que a escala natural ahí ya se ve que ha ido a la mitad de la segunda baldosa o ladrillo y al ponerlo procurar que quede en la escala natural un centímetro de grueso como mínimo y en este caso de aquí como que esto escala o tres queda entre tres y cuatro milímetros y al mismo poner la pasta ya ponerla contra también con el ladrillo que queda puesto y así al ponerlo ya va al mover ya sobresale ahora se puede ver como está sobresaliendo y así queda más bien adherido más bien pegado y al ponerlo procurar no salirse más de los que hay puestos abajo que es la referencia que tenemos con la cinta y rejuntando ir sacando la pasta pero con la otra mano ir aguantando lo que es la pieza ahora ya empiezo por el otro lado con el mismo sistema porque esto como que es la segunda hilera o la segunda rosca entonces ya no ya no es igual ya no se ve lo que interesa es que quede fuerte para que quede fuerte lo que hay que hacer es matar matar la punta matar la punta me refiero que no coincida con la misma que ya de la primera hilera que la ha os sencillado y bien rejuntado y lo que sí mucha precaución de que estén los ladrillos mojados porque esto se nota al ponerle la pasta si se mueve al moverla como estoy haciendo si queda el ladrillo limpio de abajo esto significa que no coge bien no tiene buena adherencia y no agarra bien la pasta tiene que estar mojada pero no en cantidad esto cuando le echas el agua si enseguida se la bebe o la absorbe es que le falta más agua tiene que aguantar unos segundos sin secarse si yo pongo el mortero encima de un ladrillo seco este absorbe lo que es el agua del mortero lo seca rápidamente y luego no puede fraguar siguiendo su ritmo porque le falta el agua que se ha bebido el ladrillo aquí podría haber puesto dos piezas pero como que es doblado nada más le pongo una parte porque en un lado hay cuatro ladrillos y en el otro hay tres entonces si fuese caravista lo que hago es le pongo partidos o sea le pongo las pongo dos y los corto y quedan dos piezas iguales por no quedar una de pequeña eso cuando va de caravista y es la primera hilera pero esta no esta como que es la que va tapada pues lo que interesa es esto que quede fuerte ahí se ve la entrega de lo que es los pilares los dos arcos ya se ha hecho también el doblado del otro ahí están las tres caras ya como he dicho antes la parte que falta lo que es el arco este es como si el obrero trabaja por dentro y va saliendo para atrás ahí están replanteadas el sistema que vamos a hacer lo que es la primera hilera de todo lo que es la bóveda que es a la espiga ahora simplemente lo que estoy haciendo es marcando la mitad para hacer los cartabones y también tener una referencia al momento de ponerlas al ser a la espiga hay que tener mucha precaución porque es cuando si te puedes te puede fallar perderte que decimos nosotros y cuando te pierdes en este sistema es complicado si hubiese si la quisiera hacer a hilada como he hecho los arcos entonces ya está fin de la primera parte ¿sí? ¿sí? Gracias.